Te conocí a los diez, desde pequeña que bien te ves Nunca en mi vida te hablé, hasta los doce Poco a poco se acercó a mí, hasta verte todos los días Tu sonrisa es mi poesía Soy el admirador secreto, nos gustamos pero somos amigos No sé si ahora es el momento preciso de decirte lo que yo siento Eres la luz de mis ojos, me encanta tu cabello Nadie te define en concreto, sabes tenemos un secreto Eres única, todos te desean, cuando les llegas no se va la primera Si filtro eres mejor que cualquiera, todos te empiezan por tu hermosa cadera Gracias por ver el video